¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos aquí con una apertura de un blister de la colección de los stickers de la NBA. Esa colección que, bueno, a muchos de nosotros nos ha decepcionado un poco, no, un poco bastante. Porque ya sabéis que esta colección, en Italia y en algún país más, trae cartas de Adrenalin. Sí, 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 de Adrenalin, del NBA, mientras en España la han lanzado pelada, sin absolutamente nada. Simplemente stickers y eso ha causado una gran decepción en muchos coleccionistas, entre los que yo me incluyo. Pero bueno, lo dicho, vamos a abrir este blister, un blister que por ahora no lo he visto en España. Lo he conseguido a través de Amazon, en su plataforma, bueno, ya sabéis cómo es Amazon, que venden de todo. Pues, como veis, es un blister de la colección de stickers de la NBA 2017-2018 desde Francia. Son ocho sobres que vienen por aquí y que nos ayudarán a completar un poco nuestra colección. Así que, venga, vamos al lío. Vamos a intentar abrirlo sin tijeras, que esto va a ser una aventura. Lo estoy viendo que la voy a liar parda, seguramente. Mientras sigo con la cámara, la cámara secundaria la sigo teniendo fastidiada. Entonces, por tanto, me seguís sin ver el careto. Pero bueno, no pasa nada. Así os ahorráis el disgusto de verme la cara mientras abro cromos. Bueno, ya lo tenemos abierto, el blister. Menos mal que se abre fácil. Esto por aquí. Y aquí tenemos los ocho sobrecitos directamente desde Francia. Bueno, que realmente son los mismos cromos que se venden aquí. Si fuera un blister italiano, pues vendría una carta de adrenaline. Pero no, no lo he encontrado desde Italia. No lo he encontrado desde Italia. Buscaré a ver si encontramos algo. Bueno, vamos a ir comentando. Tenemos aquí este primer cromo, que es de los playoffs. Segunda ronda, la victoria de los Spurs frente a los Houston Rockets. 4-2. Tenemos aquí a Otto Porter Jr. de los Wizards. Drake Favors de Utah Jazz. El diseño de los cromos me gusta mucho más que el año pasado. La verdad es que aquí sí que ganaron en esta colección. El tacto del cromo también lo comenté en un vídeo anterior, que es mucho mejor. Está más... Tiene más calidad, ¿no? Finales de la conferencia. Esta temporada pasada también. Celtics 1. Cavaliers 4. La victoria aplastante de los Cavaliers de LeBron James. Y Steven Adams, el pivot de Oklahoma Thunder. Seguimos. Aquí con los especiales hay poquitos. Hay algunos que son así en plan caricaturas. Otros que son brillantes. Pero realmente no... Tiene poco aliciente, ¿no? Esa colección más que completarla, ¿no? Y ver nuestros jugadores favoritos de la NBA. Uno de los alicientes era precisamente eso. De sacar las cartas Adrenaline. Pero que, como sabéis, en España no llegan. Bueno, tenemos aquí a Kilpatrick de los Brooklyn Nets. Tenemos a Reggie Jackson de los Pistons. Zach Labine con los Chicago Bulls como fichaje del conjunto de Chicago. Sacramento Kings. Aquí un cromo especial brillante. El logo de los Kings. Y otro mismo, otro logo de los Orlando Malek. Seguimos. 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 Y tenemos por aquí otro cromo de playoff. Spurs 4, Grizzlies 2. Que eso fue primera ronda del oeste. La victoria de Pau Gasol sobre su hermano Marc. André Dramon con los Pistons. También se está saliendo esta temporada André Dramon. Aquí tenemos a Antetokounmpo con los Bucks. Y es un cromo que pone Season Highlights. Destacando un poco la figura del griego como un jugador que dio un salto de calidad impresionante. Con los Milwaukee Bucks. John Wall. Un cromo de All Stars. De los All Stars de la temporada pasada. Como veis aquí. Con el equipo de la conferencia este. Representando los Washington Wizards. Y por último también Kyle Corver. Uno de los fichajes de mitad de temporada que recaló los Cavaliers después de estar en Atlanta Hawks. El tirador de tres. Raza blanca tirador como decía ahí. Nuestro mítico comentarista de la NBA Andrés Montes. Que seguro que muchos no recordaréis. Ahí está. Otro sobre más. Tenemos ahí si hay a Thomas con los Celtics. Bueno ya sabéis que están los Cavaliers. Pendiente de debutar todavía. Por eso con esos problemas de cadera. En el All Stars también con el este. Tenemos aquí las finales. Cromo de las finales en el primer partido. La victoria que empezaba con Warriors 1 Cavaliers 0. Ahí Kevin Durant machacando. La canasta de los Cavaliers. Nicola Mirotic con los Bulls. Ya sabéis la polémica que hubo con este jugador. Con el nacionalizado español. Con esa pelea que tuvo con Bobby Portis. Y que le fracturó la mandíbula. Madre mía. Cody Seller con los Hornets. Y el escudo de los Toronto Raptors. En brillante. Nos quedan aquí. Cuatro sobrecitos. Vamos allá. 4-0. La segunda ronda del este. Los Cavaliers también aplastando los Toronto Raptors. Vamos aquí a Harrison Barnes. Con los Dallas Mavericks. Uno de los peores equipos actualmente del NBA. Michael Lee. Uno de los mejores pagados del NBA también. Con ese contratazo que sacó con los Grizzlies. Houston Rockets. Su emblema. Y Earl Watson. Entrador de los Phoenix Suns. Aunque ahora creo que no sé si sigue. Creo que sí que continúa. Estuvo ahí la cuerda floja. Pero no sé si se ha ido. Si no, no estoy al tanto. Si se ha marchado. Earl Watson. Con los Phoenix Suns. Que bueno, también es un equipo que está bastante limitado. Seguimos. Tim Hardaway Jr. Con los New York Knicks. Kelly Over Jr. Con los Wizards. TJ McConnell con los Sixers. Que parece que este año sí. Van a llegar en playoffs. Austin Rivers. El hijo del jefe. El hijo de Doc Rivers. El entrenador de los Clippers. Precisamente ahí lo tenéis. Y lo que os decía. Un cromo caricatura. Que es un cromo así un tanto especial. También lo sabía el año pasado. En este caso es del triplista. Especialista en triples de Houston Rockets. Eric Gordon. Un excelente tirador. Últimos dos sobres. Para terminar este blister. Y tenemos a Hollis Jefferson. Con los Nets. Mahimi. Con los Wizards. Diernovitsky. La leyenda. Robin Hood. Robin Hood. La leyenda alemana de los Mavericks. Ahí está. Que está en sus últimos estertores. Sus carreras ya físicamente. Ya cada vez le cuesta más. Y es una pena. Porque su retiro está muy cercano. Pero sigue siendo una estrella. Y lo tenéis. Con este cromo súper especial. Con estos brillantes. Estos brillos. El alemán. Novitsky. Con los Mavericks. Y aquí. Playoffs. Clippers 3. Jazz 4. En el oeste. En la primera ronda. Una eliminatoria. Que estuvo muy reñida. Y que al final. Pues se le llevaron. Los de Utah. Ahí está. 3-4. Y este cromo puzzle. De los campeones de la NBA. Los vigentes campeones. Los Warriors. Aquí cebrando. Las gorras. Las camisetas. Y todo eso. La consecución del anillo. Y bueno chicos. Último sobre de este blister. Bastante completo. Dentro que cabe. Bastante bien. Y terminamos con este sobre. Que tiene lo siguiente. Warriors 4-3. Blazers 0. Primera ronda del oeste. Superioridad. Sin lugar a dudas de los Warriors. Otro cromo especial. George Hill. Con Sacramento Kings. Aunque aquí lo veis. Con la camiseta de Utah Jazz. Que no estuvo en la temporada pasada. Aquí pone. Firmado por los Kings. El 10 del 7. ¿Vale? La fecha del fichaje. Bueno. Está bien. Es un buen detalle. Y como los Kings. Están huérfanos. De buenos jugadores. Pues George Hill. Es su jugador franquicia. ¿No? Por así decirlo. Dario Saric. Con los Sixers. Jimmy Butler. Que ahora ya sabéis. Que ya no están los Bulls. Que están los Timberwolves. De Minnesota. Con su cromo All Star. Y para terminar. Marcus Smart. Que ante la baja. De Gordon Hayward. De los Celtics. Pues está. Asumiendo un poco. Galones. ¿No? En el equipo de Boston. Bueno chicos. Pues nada. Aquí está el contenido completo. De este blister. Ya sabéis. Que por ahora en España. No lo he visto a la venta. No sé si llegará. A las grandes superficies. Como Al Campo. Carrefour. Que siempre tienen. Esos expositores. Onde venden colecciones. De niños. Y de niñas. Y a veces. Pues se encuentran blisters. De la liga. De adrenalin y tal. No sé si llegará. Ojalá que sí. Pues bueno. Está bien ¿no? Para dar un empujoncito. A nuestra colección de la NBA. Y lo dicho. Como veis. Algún cromo especial. Brillante. Pero el resto son cromos normales. Cromos regulares. Acordaros que también. Todavía tengo esta cajita. Por aquí. Sin abrir. Y tenéis que dejarme por ahí. Vuestro like. O vuestro comentario. Para ver si queréis. Que abramos esta caja. Juntos en la NBA. Y lo dicho. Si quieres intercambiar. También cromos conmigo. Ya sabéis que estoy. En cromosrepes.com Con mi nick. Papadri. Si te ha gustado. Deja tu like. Comenta lo que te ha parecido. Suscríbete. Para seguir creciendo. Nos vemos. En el siguiente. Hasta luego.